Gracias. 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 más perretería, todo lo vas a poder encantar. Mira, jugando ya a otro tema, el tema deportivo, sabemos que tu hombre, estoy en el deporte, así que por cierto, y estás involucrado por varias, que están en la directiva y todo eso. Tenemos que nos hablar sobre el proceso que estás haciendo y qué tienen de nuevo para enfrentar este corneo, que es muy interesante, que le han ganado a Mauricio Báez, le han citado el tipo. Fíjate, si bien es cierto, formamos parte de la directiva del club Rafael Varias, es un equipo que está, diría yo, inabatible, es un equipo que estamos detrás de la tercera corona, como tú sabes, ya Rafael Varias, sin instalaciones ni nada, practicando en una cancha de arena prácticamente, logramos dos coronas, este año ya estrenamos nuestro techado, el club Rafael Varias, y con una cancha en tabloncillo, con los niveles de la NBA. Creo que tenemos un equipo vanguardista, y un equipo que en realidad está dando la pelea, ha dado la pelea, y por supuesto, el Varias está detrás de su tercera corona, y no me cabe la menor duda de que lo vamos a conseguir. En el año 2017, entiendo que el equipo de báquetbol, el Instituto Nacional ganador, será el club Rafael Varias. Bueno, y en cuanto a eso se refiere, me dice que ustedes vienen y traen unos jugadores que son realmente impresionantes. Bueno, sí, tenemos varios refuerzos que hemos traído, pero lo más importante de todo es cómo se ha organizado este equipo, y que en realidad se está jugando como un equipo. Yo diría que eso es lo que va a marcar la diferencia, y lo que ha marcado la diferencia. Precisamente ayer tuvimos un juego fabuloso, lleno de adrenalina, donde estuvimos en el Estadio Olímpico a casa llena, que fue el Varias contra Mauricio Vais, donde el club nuestro, Rafael Varias, le rebató el invito al club Mauricio Vais, y seguiremos ofreciendo un espectáculo y un deporte y un báquetbol de calidad para todos los dominicanos y todas las personas aquí del Distrito Nacional que siguen tan apasionante deporte, y los exhorto a que asistan masivamente a las canchas y a estos juegos que se están dando sumamente emocionantes, y se está jugando un báquetbol profesional aquí en Santo Domingo. El equipo ha tocado puertas comercialmente hablando, ya tanto sea el gobierno como el comisario privado, ¿ya reciben apoyo? Precisamente sí, también nosotros como parte de la directiva nos hemos abocado también a manejar y a tratar de suplir las necesidades primordiales del equipo, y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos en todos los aspectos, porque hemos tenido una respuesta bastante solidaria y positiva de todos los comerciantes, de todos los instrumentos en los cuales hemos ido y hemos tocado la puerta. Creo que el equipo del club Rafael Varias es un equipo ganador, y entiendo que estamos haciendo un juego, un trabajo incumible, el cual definitivamente se traducirá en ganar la tercera corona en el distrito en el báquetbol y superior. Mira, ok, conforme vamos a cambiar el tema ahora, y vamos a ver las actividades de la asociación de comerciantes. ¿Qué quieren ustedes de nuevo? Yo sé que ustedes siempre están en actividad y evolucionando. Bueno, la asociación de comerciantes importadoras de Villaconsuelos se apresta en el año 2017 a hacer una promoción, digamos así, lo nunca vi, que recorrerá y comenzará a partir de las Días de las Madres, todas las épocas y los días especiales, tanto Madre, Tía del Padre, y los días festivos, hasta llegar al final de año, donde culminará un gran sorteo por la compra de cada establecimiento, que acumularás boletos, en los cuales el año entero podrás ir ganando automáticamente, y al final de año, y por supuesto serás como en el año 2016, posiblemente el feliz ganador, como ya hubo uno, del automóvil nuevo 2017, que va a obcecar la asociación de comerciantes importadores de Villaconsuelos, detrás de su promoción, Puntos Rojo Villacán.